Reír, llorar, sentí que eras especial Y no sé si soñar a tu lado una vez más Baby, tú sabes Que te quiero, me desespero Si no siento y a tu mirada Baby, que te quiero, me desespero Si no siento y a tu mirada Baby, es que tú eres tan natural Tu mirada me gusta Y no sé qué puede pasar en este momento Solo ven por curiosidad Yo sé bien tu necesidad Aprovecha conmigo este tiempo Y baila y lo oigo solo Sé que está rico el ambiente que tú me prefieres Baby, baila y lo oigo solo El momento está solo para los dos Baila y lo oigo solo Sé que está rico el ambiente que tú me prefieres Baby, baila y lo oigo solo El momento está solo para los dos Cuando te vi pasar Me acerqué sin dudar Contigo quiero estar No pares de bailar No pares de bailar Y baila, baila nena Síguete moviendo como reina Que esta noche tú serás mi bella Y te llevaré a las estrellas Baby Reír, llorar Sentí que eras especial Y no sé si soñar A tu lado una vez más Baby, tú sabes Que te quiero Me desespero Si no siento Y a tu mirada Baby Que te quiero Me desespero Si no siento Y a tu mirada Baby No, 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 no Seven Bill Y este es la mole La nota romántica Para ti Y por 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 ti Gracias.